¿Cómo participa el Congreso del Estado en estas actividades del AGE? Sí, sí participó, ya ahí lo mencionado, la diputada Guadalupe Gómez Maganda, que es la presidenta de esa comisión, que le corresponde a la diputada de la Comisión de Gobierno, que es el diputado Faustino, que es el presidente de la Comisión de Gobierno, y todos ellos, claro que nos consultaron a los más diputados y cada quien a su acción para poder participar en esto. Oiga, ¿cree que es más fácil poder hacer una rendición de cuentas a nivel nacional? ¿Unica? ¿Una rendición de cuentas única? Pues creo que debe ser en conjunto, o sea, estar como la policía, es decir, que tiene una policía única, lo que tiene que hacer es ponerse de acuerdo y hacer, estar pues, coadyuvar unos con nosotros y estar de acuerdo, estar sincronizados, tanto la federal como la estatal. ¿Cómo está manejando el convenio local o el PPS? ¿Son partidos de quienes están en el estado? Pues hay diferentes opiniones, todavía no hemos recibido, incluso, bueno, si ya se recibió todavía no, o sea, no se ha dado a pleno, nos ha llevado a pleno, eso, entonces, yo creo que a mí no corresponde, he escuchado diferentes comentarios, algunos a favor y otros, otros que no están en la forma. ¿Usted diputó? Este... Se mencionaba que en el Congreso muchos diputados aprobaban, pero no sabían de qué se trataban los PPS, ¿ustedes saben? Sí, así es, yo soy diputado por el Partido Verde, ustedes saben por los partidos grandes, pues aquí es el PRI y el PRD, el PRD y el PRI, con PRI y las posiciones, tenemos el nombre, y los demás, pues todos tienen tres diputados, dos o uno, y ahora pues es solo la facción independiente, que también ya se dio grandecita con seis, pero este... eso viene a cambiar, de cierta forma, el panorama también, también es el panorama político en el Congreso. Entonces, los partidos grandes, pues son los que se ponen de acuerdo, que dicen, bueno, con los diputados y con los míos, lo aprobamos, aunque los demás no, pero a veces no les resultan a quien las cuentas, porque hay también diputados de ellos que no están de acuerdo, y los partidos emergentes, me gusta decir partidos emergentes, no partidos chicos, porque no somos partidos chicos, somos partidos, todos somos iguales, partidos emergentes, este... podemos, o sea, muchas veces son una diferencia, son una diferencia en las votaciones, entonces, este... no sabíamos por qué eso viene desde la otra legislatura, y nosotros, este, no lo sabíamos, a fines del año pasado, y, este, y ahorita que la van a modificar y que la van a volver a mandar, o ya la ha mandado, entonces tenemos que analizarla bien para, para dar nosotros el voto, bien, ¿no? ¿Tiene que portarse más para votar a favor? Así es, este, nosotros en el partido verde, este, todavía no tenemos decidido si es a favor, si es en contra, sabemos, si la hemos leído, si nos han informado, la vemos que trae beneficios, todo, como todo, trae pro, trae contras, entonces nosotros lo vamos a analizar muy bien, los diputados del verde, vamos a ver si vamos a favor o vamos a contra. Gracias. Señor, pues, un nombre y cargo, por favor. Julio Peñalosa García, el diputado, eh, por el partido verde. Muchas gracias, Diego. Gracias. Gracias.